¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a presentar uno de estos tomos, los Elseworlds o bien, ¿no? Otros mundos de DC, en Marvel le dicen, ¿no? What if? Pero en fin, este me encanta en especial ya que lo acabé justo ayer, es de Alan Grant y una gran colaboración de artistas, Alan Grant es el guionista, y aquí vamos a ver una gran cantidad de ilustradores para este trabajo. Bien, si les gustó, el señor de los anillos, entre otros, ¿no? Juegos de rol, tenemos Jay Lea, ¿no? Liga de la justicia, el acertijo de la bestia. Bien, este tomito tapa blanda de DC, tiene bastante contenido, puede ser a simple vista delgadito, pero tiene una belleza de arte, ¿no? En los personajes, que es en la forma, ¿no? De diseñar el mundo, nos presenta el mundo como tal, ¿no? De el acertijo de la bestia, veamos cómo lo están presentando. Kryptonia, Lutoria, vemos ahí, ¿no? La llenadora del mundo. Este otro mundo nos muestra cómo es que los personajes de DC, los superhéroes, villanos, se van enfrascando, cómo se van colocando. Bien, así tipo a los Auron, a los señores de los anillos, se van a ver. Aquí hay una especie de comarca, aunque bueno, se le llama el refugio, y aquí vamos a ver al personaje principal, ¿no? En este caso es un Robin, Robin Drake, con su novia, su familia, su madre, que están recordando la batalla pasada, y aquí tiene el llamado de un nuevo personaje, bueno, este se le llama el acertijo, ¿bien? Tiene forma de araña, pero le va a predecir, y le va a dar unos acertijos que tiene que cumplirse. Le va indicando también de que tiene que ir a unir a los ejércitos porque se viene una amenaza a este mundo. Le da la misión de que se cumplan los tres acertijos y que se junten los tres ejércitos porque se viene la bestia, va a venir la bestia de retorno. Y bueno, esta historia es increíble porque se van reinventando los personajes. Vamos viendo que aparece una especie de Joker, pero acá el villano principal va a ser Demon o Etrigan, sí, el mismo. Este Etrigan que conocemos, este demonio que rima, va a ser el villano principal de esta contienda. Entre otros más, vamos a ver cómo aparece Satana, aquí también por aquí aparece Doomsday, y entre otros más. Y todos son una combinación de reinos que tienen que juntarse para dar frente a Etrigan. Todos, todos, todos. Porque es algo ilegítimo, ya hace unos años había caído y es el momento de que se pueda recuperar. Vamos a ver una reinvención, por ejemplo, este hombre de un cara de león es Rinarrow, y entre otros más que vamos a ver, por ejemplo, aquí está también por ahí Aquaman y entre otros más superhéroes que, bueno, pues se van a estar dándonos rienda para ver lo que es esta Tierra Media. Y aquí vamos a ver a varios peleándose, enfrentándose entre sí. El detalle de esto es que Etrigan va a resurgir a su ejército de no muertos, pero aquí va a ampliar la sustancia de uno de los héroes que, bueno, cayeron. Vean acá los hombres de Etrigan. Normalmente, miren, son una combinación de otros supervillanos. Vemos ahí a Lobo, vemos Parásito, Killer Croc, entre otros. También aparece por ahí Batman y está por ahí también sus demás, Jason Blood, Jason Todd, que aparece por este lado. Vamos a ver el enfrentamiento que tienen, vamos a ver a otros villanos que, por ejemplo, aquí están. Está dividido en total en unos diez capítulos, organizado de esta manera, y cada capítulo está, es un equipo de artístico diferente. Va cambiándose. Un poco que no juega mucho el hecho es que a veces, ¿no? Un capítulo salta a otro y no se entiende a veces por la ilustración. La ilustración es muy bonita, sí, pero a veces la hilación de la ilustración con la viñeta anterior resta, digamos, un poco de continuidad. Ese es un poco que se juegan en contra. Les voy avisando si lo llegan a conseguir, se van a dar cuenta de este detalle. Y bueno, pues, mientras tanto, aún así, nos resta la belleza de gráficos que tiene. Pueden ver acá Batman, el Batman que vamos acá a ver. Tiene igual una carceleta de supervillanos aprisionados. Vamos a ver también el ejército de Lutoria, Cretonia, y entre fin, se van juntando y se van formando. Bien, listo. Todos se juntan para que al final Edén puedan dar frente a este villano. Así como nosotros también. Actualmente, ¿no? En nuestro país, bueno, en Perú, estamos ahorita viendo este problema que ahora nos atañe, ¿no? No es solamente de que capaz nos hemos quedado sin presidente, ¿no? Por meras intereses personales de ciertos congresistas. Pero tenemos que unirnos, tenemos que unirnos. Y si no, uno va a quejarse de esto. Hay que enseñar y hay que buscar un mejor destino también. Un paréntesis es aquí que les hago porque actualmente ahora en nuestro país estamos sin presidente. Tenemos uno, pero es un usurpador. No lo estamos legitimando. Ha tomado el poder a espaldas del pueblo. Su primer ministro es un anciano, pero está a favor, ¿no? De las universidades de mala muerte. No están a favor, ¿no? Del Perú. No veo, ¿no? Que estén preocupándose por la economía. No. Lo primero que han buscado, ¿no? Es darle una segunda oportunidad a las universidades que ya han sido cuestionadas en su debido momento porque ha sido un proceso muy largo. Recordemos que es un proceso largo, ¿no? Que se ha aprobado una universidad y en su debido momento no lo pudieron haber hecho, ¿no? Las universidades que están ahí cuestionadas y bueno, todo es una especie de devolución de favores. Así que estemos siempre atentos, estemos siempre al tanto de estos detalles de la decisión y sobre todo, ¿no? Estar siempre informados. No se dejen de desinformar. Una cosa es la política, pero la política está muy aludida con la historia y si nosotros nos dejamos cruzados de manos, nos quedamos sin hacer nada, no podremos formar algo que, digamos, ¿no? Nuestros futuros hijos o descendientes que algo hicimos. Y es parte, ¿no? De todos nosotros los peruanos formar algo mejor de lo que estamos ahora. Capaz, esto sigue en desarrollo, pero no nos dejamos engañar. Ya no. Seamos muy precavidos. Un pueblo que sabe, no lo engaña a nadie. Sigamos adelante y formemos esperanza. Muy bien, espero que les haya gustado esta pequeña reseña con un poco de, bueno, de este elsewhere. Y bueno, pues también una reflexión sobre cómo estamos nosotros aquí actualmente en Perú. Esperemos que todo se pueda ir mejorando y sobre todo, ¿no? Con la unión y la solidaridad. Bien, nos estamos viendo. Cuídense mucho. Hasta luego.